Música Buenas noches, concluye la jornada, es tiempo de hacer nuestra pequeña meditación No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos Sino el que edifica su casa sobre la roca, sobre la roca que es Jesucristo Aquí hay un texto ciertamente que se une Cuando le dicen Señor, Señor, hemos profetizado en tu nombre No los conozco, lo que decíamos un poco de ayer Nos hablan de un Dios que no conocen Hablan de un Dios que castiga, un Dios que te quita, un Dios que te roba Un Dios que pone enfermedad sobre tus hijos, un Dios que pone pobreza en tu vida Es un Dios castigador, ese no es nuestro Dios No es nuestro Dios Dichoso aquel que edifica su casa sobre roca Dichoso aquel que pone su vida de verdad en la roca que es Jesucristo Él precisamente entrará en el reino de los cielos Y para poner nuestra vida en la roca que es Jesucristo Debemos saber conocer entonces a Jesucristo No un Jesús aguachento, no un Jesús que perdona todo No un Jesús ciertamente que es bonito y que me deja pasar una tras otra las cosas No, sino un Jesús que me invita a la conversión diariamente Un Jesús que me invita a darme cuenta que no soy perfecto Un Jesús que me invita precisamente a que debo alimentarme de Él cada día No solamente de su cuerpo y de su sangre, sino también de su palabra Y de la vida comunitaria que me regala Y ojalá nos demos cuenta de verdad a qué Dios estamos siguiendo Y que Cristo se nos está presentando para poder construir nuestra vida Sobre este Jesús que es la roca fundamental en la cual debemos edificar nuestra casa, nuestra vida Que el Señor nos bendiga en esta noche en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Buenas noches